El estado ha tenido para la jornada de la tarde del día de hoy, 12 de diciembre. Vamos a tener unas condiciones bastante secas en gran parte del territorio colombiano. Sin embargo, para este sector de la región del Pacífico y aparte de la zona occidental de la región andina, como también en algunos sectores de la región amazónica, se podrían darse algunas precipitaciones entre ligeras y moderadas. Tiempo seco en gran parte de la región Caribe, gran parte de la Orinoquía. Sin embargo, hacia este sector de Córdoba, la parte del sur de Córdoba y Golfo de Brava, se podrían darse algunas precipitaciones en transcurso de la tarde. Para el área del archipiélago San Andrés y Providencia, se podrían darse unas condiciones de tiempo seco en toda la jornada de la tarde. Para la sabana de Bogotá, en las horas de la tarde del día 12 de diciembre, se esperan unas condiciones, aunque predominara el tiempo seco, se pueden darse algunas lluvias ligeras, moderadas, hacia la parte norte y noroccidental de la ciudad. Una temperatura máxima esperada de 19 grados Celsius. Gracias. Gracias.